Bien, Julián González, decíamos, representante de los tareferos que están aquí presentes. Lo voy a dejar en comunicación con Emilio Lattes, con Jorge Puebla. Por favor. Hola, hola, buen día. ¿Cómo le va, Julián? Buen día. Bien usted. Bien, Emilio Lattes le habla desde Canal 6. Usted estaba la vez pasada con el grupo que pedía ir a Buenos Aires para que los escucharan allá finalmente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? Totalmente respuestas negativas. El Ministerio de Trabajo nos dice que la Administración no va a depositar plata para subsidio intersafra de tareferos. Por ende, que pusieron 10.000 tarjetas para mercados, sería para tareferos. Y ellos no tienen la culpa de que no fueron manejadas correctamente. Ah. Julián, ¿de cuánto es cada tarjeta? O sea, ¿cuánto cobra como subsidio un tarefero en la época en la cual no tiene trabajo? 2.300 pesos. ¿Cuánto? 2.300 pesos. Con eso tiene que comer todo el mes. Indignadamente, sí, no hay otra cosa que hacer. Ah, flauta. O sea, no hay más tarjetas y tiene más hijos o alguna cosa así. No, 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 incluso lo que hicieron los que manejaron esto, porque esto no manejó la provincia, manejó movimientos sociales y pusieron las personas que ellos quisieron. No, 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 yo te digo, de 10.000 tarjetas, quizás hay mil tareferos que tienen. El resto nadie tiene, porque acá los compañeros que tengo acá, que son 57 trabajadores blanqueados, ninguno tiene tarjeta social. Blanqueados, o sea, cobran un sueldo en blanco. Claro, nosotros cuando cosechamos la hierba tenemos que trabajar blanqueados por el tema de que tenemos que tener cobertura social y todo eso. ¿A usted es tarefero también? Sí, 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 yo sí, soy tarefero, tengo los recibos de sueldo, tengo mi carnet de la Renatea, todo. ¿Usted trabajó en radio alguna vez? No, no, no. ¿No? No, no, no. Me parecía que lo había visto alguna vez en una radio. A Emilio le gusta su voz por eso, seguramente. Me parecía haberlo visto en alguna foto, ¿no?, de una radio, por eso me quedó intrigado. Sí, no, antes, o sea, hacía programas, pero tropicales o qué sé yo, así, pero no, nunca informativo. No, no, por eso, porque trabajó en radio, por eso hay una foto de un Facebook de Julián González que lo ve sentadito en la computadora, digo... Sí, sí, sí. Se ganaba bien la vida antes, vio pa' qué cambió el trabajo. Estaba pensando, el Facebook ese de Julián González, justamente, que es usted, ¿no?, donde está el muchacho este, dice, trabaja en Mongosis, ¿ese es? Porque cuando yo me crees en Facebook, uno nos pone cualquier cosa, ¿viste? Claro, cumpleaños 27 de mayo del 92, ¿no?, ¿verá? No, y por eso, tío, el Facebook tiene muchas informaciones que vos quizás modificás. Yo tengo 24 años, clase 96, y ahí esta clase 92 te sale 27 años. Claro, por eso, pero es usted, digo, ¿cómo explica a los muchachos de una foto suya el año pasado en un casino? Sí, nosotros en la vida, qué sé yo, andante, uno sí se toma de ir a un casino, o ir a un baile, o qué sé yo, porque no quiere decir que vayamos a un casino que tengamos plata. Claro, claro, está bien. ¿No te viene? Mira, yo sigo solamente para ubicar bien a con quien hablaba, ¿no? Sí, sí, no, aparte de que somos trabajadores rurales, que somos terceros, tenemos la documentación, y por ahí sí yo pude tener un poquito más de estudio que algunos de mis otros compañeros, pero por eso te digo, en la vida cotidiana uno quizás, tuve el honor de ir a conocer la cancha de River, todo eso, ¿viste? O sea, son cosas que te dan el momento a la vida. Bueno, sí. Te mando un abrazo enorme, amigazo. Gracias. Gracias.